Hola amigos de Ruta Motor, ¿cómo están? Soy José Ignacio Gutiérrez y hoy me encuentro en el lanzamiento del nuevo Geometry C. Se trata del primer SUV 100% eléctrico de la marca china Gilly, que recordemos ya tiene otros modelos en el país, pero que son con motor a combustión. El primero, el Gilly Cool Ray y el segundo, el Gilly Azcarra. Antes de que les presente este modelo, el primero eléctrico de la marca, como ya les decía, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal. A que nos dejen sus comentarios aquí abajo y también a que nos lean en rutamotor.com, ya que nos sigan en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn y también en TikTok. Bien, como les decía, este es un modelo, el primero eléctrico de la marca, que mide 4,4 metros de largo. Y que podemos ver ahí, por ejemplo, se distingue por un frontal en el que evidentemente no hay una grilla propiamente tal, una toma de aire. Y sí, hay unas líneas muy, muy limpias que están destacadas, por ejemplo, con estos detalles como estos faros LED. Podemos ver ahí tanto la luz de encendido diurno que está aquí arriba, como también estos faros LED en el interior y también acá en el costado. Son de tres líneas. Vamos avanzando por el costado y nos damos cuenta que esta silueta es obviamente muy aerodinámica. Vamos a verla ahí, esa línea del techo, muy, muy aerodinámica. Un techo que es totalmente negro. También otro detalle importante, antes de que se me olvide, es este techo panorámico de 72 pulgadas, que evidentemente permite la entrada de luz tanto para las plazas delanteras como traseras y que está protegido por filtro UV. Continuamos acá por el costado y nos damos cuenta de estas llantas en tono plateado y un poquito más oscuros por el centro, que son con neumáticos Michelin 225-45 R18. Y vemos esas pinzas de frenos ahí en tono verde pistacho, bien llamativas. Y bueno, estas protecciones plásticas de los pasos de ruedas propias de vehículos sub crossovers. Avanzamos hacia la parte de atrás y podemos ver un detalle clásico de cualquier vehículo eléctrico, que son estas manillas retráctiles que el vehículo al ponerse en movimiento, obviamente hacen que la superficie sea completamente plana, lo que repercute en un coeficiente aerodinámico, ya les decía, mucho más bajo que en un auto con motor a combustión clásico. Avanzamos por la zona trasera y ya les había mencionado este techo de cristal, que termina con este elegante spoiler, podemos verlo ahí, que acá en el centro tiene la tercera luz de freno integrada, pero que pasa bastante desapercibida cuando no está en funcionamiento. Más detalles, estos faros también LED en la parte trasera y acá podemos ver el nombre del modelo. Este es Geometry C, es el segundo modelo de la marca de la línea Geometry que fue lanzada en China en el año 2019 con el Geometry A. Acá, evidentemente, lo que podemos ver es que este SUV de 4,4 metros no dispone obviamente de salidas de escape porque evidentemente no las necesita. Lo que sí vemos es un clásico neblinero central, muy propio de los autos fabricados en China. Abrimos el maletero entonces y acá nos encontramos con esta toma de corriente que es de estándar europeo y este maletero de 340 litros de capacidad volumétrica. Otro detalle importante, contamos aquí con su respectivo cubre maletero y ahora cerramos. Vamos a conocer también por dentro este Geometry C. Bien, aquí en el interior la verdad es que hay varios detalles de equipamiento que se agradecen. Por ejemplo, comenzamos con estos asientos totalmente de cuero. Otros elementos como, me voy a acercar aquí, como este sistema de audio firmado por el fabricante Bosé y también con una pantalla, por ejemplo, central de 12,3 pulgadas y esta pantalla que hace las veces de panel de instrumentos que tiene solamente 5 pulgadas. Ahí encendí el vehículo para que puedan ver. Ahí está encendida obviamente la pantalla. Como buen auto eléctrico obviamente no suena, no anuncia que está listo para funcionar, solamente lo advierte ahí con esa leyenda en verde que dice Radio. O sea, vale decir que si yo ahora quito el freno de mano y presiono el acelerador, podría perfectamente atropellar a mi colega Raúl Farías. Bien, aquí en las plazas traseras nos encontramos con, la verdad es que un espacio bastante cómodo. Acá contamos por ejemplo con una única salida para los asientos de la segunda fila, obviamente se puede, ahí se cierra y ahí se abre y se puede ir moviendo hacia donde queramos dirigirlo. También tenemos un cargador USB de tipo A y ahí hay un recoveco para, por ejemplo, poner un teléfono celular. Vamos avanzando y nos damos cuenta que tenemos obviamente estos asientos también de cuero y este apoyabrazo central con los habituales dos posavasos que en este caso tenemos aquí unas lengüetas para que los vasos no se muevan. Son tres apoyacabezas, el medio también tiene un apoyacabezas respectivo y contamos con cinturón de seguridad de tres puntas en las tres plazas. La verdad es que la comodidad es bastante buena, principalmente porque el respaldo está bastante inclinado y también porque, si se fijan aquí el detalle, tenemos superficie acolchada, tanto para la zona del apoyo del brazo como también esta aquí más externa. Acá se repite el patrón que ya les decía de los parlantes Bosé, que obviamente hacen que el viaje sea mucho más placentero escuchando la música en alta definición. Y bien amigos, esa ha sido la toma de contacto acá en el lanzamiento del Gili Geometry C, recordemos ser el tercer integrante de la marca china en Chile, pero el primero 100% eléctrico. Este modelo de 4,4 metros tiene un precio de lanzamiento de $42.990.000 pesos. Y los grandes destacados que podemos mencionar hasta ahora que no lo hemos conducido son el alto equipamiento en términos de seguridad activa de ADAS, por ejemplo, este vehículo cuenta con alerta de colisión frontal, sensor de punto ciego, control cruzor adaptativo y frenado de emergencia autónomo. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo, contarnos qué les parece este Geometry C y también de leernos en rutamotor.com y de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos a la próxima.